Ahí, todas mis esperanzas en el Matador Hernández, abrimos para sacarlo, increíble, así me pasó con Roberto Carlos, así me va a pasar con el Matador Hernández, un jugadorazo. El Matador Hernández señores, Luis Hernández está en mi equipo, mi delantero hasta que acabe el juego, así se los firmo, mi delantero hasta que acabe el juego. Por fin chicos, llegaron nuevos iconos disponibles, aquí lo pueden ver, tenemos a Yaya Shearer, a Smaichael, el portero del United. La leyenda del United Y por supuesto, tenemos a Ronaldo Nazario Chicos, vamos a ir por él Obviamente Me duele dejar al matador, me duele Me duele porque estuvo mucho tiempo conmigo Y es mexicano, pero los cambios Son para bien Y entonces vamos a ir por Ronaldo Nazario Que es un fenómeno Un fenómeno como lo llamaban El fenómeno Ronaldo Nazario Vamos a por él chicos Para que vean las plantillas que voy a ocupar Y todo eso Vamos a ver como funciona este Ronaldo en el juego A ver si está tan chetado Como se ve en su carta Chicos, pues estamos en el camino Hacia Ronaldo Nazario Y aquí lo pueden ver, ya estamos en el segundo El primero pues es una plantilla De 81 de media con 11 jugadores A eso lo pueden completar muy fácil No es necesario que se las muestre Y pues la segunda plantilla la voy a La voy a dar, es la de Ronaldo la posición Y bueno, aquí están los jugadores que yo ocupé La verdad es que tenía ahí varias Tuve que comprar varios Por lo menos tuve que comprar 6 Porque necesitaba guardar a los mejores Para los demás SBCs Que son más importantes Pero básicamente es este Es este 11 Es este 11 que yo voy a dar De países diferentes Por ejemplo ahí tenemos Bauman, alemán Valdez de Senegal Seco de Bosnia Portugal, Bernardo Silva Snodgrass, escocés Tiago, español James, colombiano Lemar, francés Burki, suizo Rulli argentino Y este Bairra No sé de dónde era Ah, de República Checa Perfecto Pues ahí está Vamos a entregarlo Confirmamos la entrega De estos jugadores Y pues nos vamos a llevar Unos suculentos Hay experiencia 250 mil De Ronaldo XP Y bueno Refuerzos de habilidad Que no está No está nada mal Pasamos con el tercero chicos Para ver Qué es lo que tengo que hacer Y bueno pues vamos a ver Cuál es la tercera plantilla Es la de Ronaldo Carrera Te dan 500 refuerzos de habilidad Y 2.5 millones de monedas Aquí están los jugadores Que ocupé Tenía varios Tuve que comprar A este Tagliafico De la liga Eredivisi La liga holandesa Y bueno Ya partí por ahí De las medias más altas Para equilibrar el equipo Y bueno pues chicos Pues vamos a entregar Esta plantilla De Ronaldo Carrera Ya falta poco Falta poco Ya casi tenemos A Ronaldo Nazario Chicos venga Vamos a ver Qué nos dan Obviamente nos van a dar Las moneditas Nada mal Volvemos a más de 30 millones Y los refuerzos Que los voy a saltar Para pasar Con la siguiente plantilla Que es la de Ronaldo Origen Se viene lo chido Se viene lo chido Penúltima plantilla Chicos Y pues vamos a ver Qué es lo que di A cambio De esta recompensa Pues por ahí Podían ver Jugadores de ataque enfrentado Tuve que comprar Muchos brasileños Ya que no tenía Y están muy caros Algunos los mejoré Como por ejemplo A Dani Alves A Fred Y a Jonás Los mejoré Dí a ese Vidal De 91 Y bueno pues ahí está Ya el SBC Completado Vamos a pasar rápidamente A la última plantilla Y definitivamente Es muy muy complicado Si no tienes muchas monedas Ni mucha XP Chicos Así que ese es mi consejo Si lo van a hacer Si van a sacar a Ronaldo Es un consejo Que tengan todo lo que Todo lo necesario Por favor Muchas ganas Mucho dinero Y mucha XP Ahí están las monedas La XP Y la de Ronaldo Perfecto Vamos a pasar A la última A la última plantilla Para tener A este delanterazo En nuestro equipo Por fin chicos Por fin lo conseguimos Conseguimos Sacar A esta bestialidad De delantero Quiero llorar Por todo lo que Sacrifiqué Pero no me arrepiento Chicos No me arrepiento Ronaldo Nazario Se va a venir A nuestro equipo Como lo pueden ver Delanterazo Brutal Del Real Madrid Delanterazo Del Inter Delanterazo Del Barça Delanterazo En el PCB Perfecto Perfecto Delantero Para mi equipo Perdóname Matador Pero te tengo Que cambiar Vamos a ver La plantilla Y ahí está chicos Mejoramos a Benzema Mejoramos a Hamsik Mejoramos a Snodgrass A Soed A Marcos Alonso A Miranda Y a Carvajal Y a Umtiti Ahí tuve que dar A Pogba Pero ni modo Son los riesgos Que hay que correr Para tener Grandes jugadores Vamos a entregar La plantilla Muchas gracias Matador Pero Confirmamos Tu salida Del equipo Bag de iconos Chicos Muchas gracias Por favor Péguenle un buen like Al video Estoy grabando esto En la madrugada Quise ser de los primeros A tener a Ronaldo Así que Dejen su like Por este Por este sacrificio Que acabo de hacer Vamos a abrir El pack Ronaldo Nazario Chicos Ronaldo Nazario Increíble No puedo creerlo Tengo a Ronaldo Nazario Un jugador Que marcó época En el Madrid Que marcó época En el fútbol Brasileño Junto con Ronaldinho No me queda nada más Que decir Ronaldo Se viene al equipo Como titular Chicos Cabe destacar Que tenía 33 millones De monedas Ahorita tengo 17 Si no me equivoco Y las matemáticas No me fallan Gasté 18 millones De monedas En Ronaldo Pero no No me preocupa Valió la pena Porque Ahora si Ahora si Yo se que dije Que el matador Iba a ser mi delantero Pero no El matador Se va El matador Se va de comida Muchas gracias Matador Muchas gracias Por haberme dado Tantas alegrías Pero también Tantos enojos Te doy muchas gracias Matador Te doy las gracias Te desbloqueo Porque te vas de comida Ahí está Gracias por el El apoyo que me diste Y no No quiero llorar Chicos No quiero llorar Vamos a cambiar A Ronaldo Cambiamos Ahí está Uy Es que en 102 Ya le está ganando Al matador Increíble Tiro 114 92 En pases Y en agilidad Le gana En ritmo No tanto Pero no me preocupa Ahí está Miren ese peinado Papá Miren ese peinado De Ronaldo Increíble Venga Vamos a mejorar A ver hasta cuánto Lo podemos mejorar Primero que nada El refuerzo De potencia De tiro Vamos a mejorar El refuerzo Me lo va a subir A 103 Por favor No te tardes mucho Ahí está 103 No Si 103 Vamos a ver Si podemos subir A nivel 11 Ahí está Y bueno Se va a quedar Allí en 104 Ronaldo Ya con el refuerzo Ahora vamos a ver Ahí está chicos Ahí está Todo lo que le podemos Dar a A Cristiano Ronaldo A Ronaldo A Ronaldo Señores Para mejorarlo Vamos a dar Toda su experiencia Toda 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 Por favor Ahí está Toda la experiencia De Ronaldo Uy 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 Es que le podemos subir Una brutalidad Vamos a darle De comer A Vamos a ver A Puyol Ya no lo voy a ocupar Y para subirle Ahí está Ahí está 85 de base Y si le damos al matador ¿Cuánto sube? A 97 No 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 Increíble Chicos Muchas gracias matador Muchas gracias En serio Pero esta bestia de jugador Tiene que estar en mi equipo Ya Así que chicos Vamos a Dar de comer al matador Y vamos a mejorar A este Ronaldo 2 millones de monedas Confirmamos Ahí está chicos El Ronaldo Nazario Más chetado del mundo Lo confirmamos 108 de No 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 Es que en serio Es una brutalidad 123 de ritmo 125 de tiros Dejen su like chicos Dejen su like En serio Nos vemos en un próximo video Ya probando a este Ronaldo Jugando unos partidazos Y nada Me despido Que tengan Una excelente noche Un excelente día Adiós La primera vez La primera vez No no La segunda vez En serio No 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 no